Queremos contarles los logros de estos 100 primeros días de gobierno desde el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. La gestión de riesgos es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, planes y programas para la reducción de riesgos, la respuesta y la recuperación. Es por eso que hemos formulado un plan estratégico con tres objetivos muy claros, que son incrementar el conocimiento del riesgo de desastres, la gobernanza para la reducción del riesgo y las capacidades territoriales en preparación y respuesta ante eventos adversos. También hemos coordinado a nivel intersectorial y multinivel las diferentes emergencias que tenemos activas en el país en el momento, como son en el Cantón Chunchi, Zarumba y el proceso de erosión regresiva del río Coca. Hemos suscitado varios convenios de cooperación institucional con la Academia, la Cooperación Internacional y organizaciones no gubernamentales para poder cumplir estos objetivos. Culminamos el proceso de acreditación de 10 brigadas de refuerzos en senos forestales, las cuales podrán atender estas emergencias cuando se le pasen las capacidades locales en diferentes puntos del país cuando está la autonomía, capacitación y equipamiento. Hemos enviado también a la República de Haití, luego de un trabajo coordinado a nivel de gobierno y fundaciones, tres toneladas de ayuda humanitaria para poder aliviar el sufrimiento que está pasando en este país luego del terremoto del 14 de agosto. Hemos también aportado a la consecución de la meta 900 en el proceso de vacunación mediante logística con nuestros voluntarios de protección civil, a los cuales agradecemos un montón por su ayuda. Seguiremos trabajando para la reducción sustancial del riesgo de desastres y la presión al cambio climático, todo con el fin de conseguir un Ecuador más resiliente. Gracias por ver el video.